Hola amigos bienvenidos al canal mi nombre es Carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza bueno amiga pues si tú que me estás mirando o amigo tú que me estás mirando tienes un negocio de limpieza o quieres empezar un negocio de limpieza y no sabes cómo cobrar no sabes qué cosa vas a mirar o qué es lo que tienes que preguntar bueno pues yo creo que este vídeo es para ti espero que te ayude mucho así eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal que me dejes un comentario desde dónde me estás mirando y o cómo supiste de nosotros bueno pues mira yo te voy a enseñar aquí en este vídeo cómo es de que vas a sacar un presupuesto de acuerdo a tu zona de acuerdo a tu área a tu ciudad y al sueldo de tu lugar bueno pues esta aplicación es muy útil para todo lo que es eeuu verdad es basada solamente aquí en eeuu así que espero que sea de tu ayuda así que les voy a mostrar aquí cómo vamos a sacar un presupuesto bueno amigos pues esta es la aplicación aquí nosotros vamos a seleccionar cuánto es el sueldo mínimo que se está pagando en tu ciudad para tus empleados y esto nos va a ayudar a sacar un presupuesto de acuerdo a cada zona solamente es para eeuu así que nosotros le vamos a colocar aquí 15 dólares que sería el sueldo mínimo que se paga en una ciudad después vamos a seleccionar si lo que queremos es un one time un move out o un servicio recurrente ok esta vez vamos a seleccionar un recurrente servicio ahora vamos a seleccionar cuántas recámaras master tiene la casa recordemos que muchas casas tienen depende el tamaño tienen diferentes cuartos grandes ok vamos a seleccionar solamente uno ahora vamos a seleccionar cuántos recámaras regulares tiene la casa supongamos que esta casa tiene tres cuartos regulares ahora vamos a seleccionar cuántos baños regulares tiene la casa esta casa tiene supongamos que solamente tiene uno así que vamos a seleccionar un baño regular para que nos dé el presupuesto sobre esta casa imaginaria que estamos poniendo ahora vamos a seleccionar cuántos baños master tiene esos baños grandes que tienen verdad ok vamos a seleccionar le vamos a poner uno ahora vamos a seleccionar si tiene un baño de los que solamente son medios baños que solamente es la tasa ok vamos a seleccionar si tiene o no tiene supongamos que esta casa no tiene ahora vamos a seleccionar las salas o family room cuántos tiene si tiene uno tiene chiquito grande mediano aquí nos da varias opciones vamos a suponer que tiene una sala grande ahora hay algunas casas que tienen algunos den así que es como otra salita pequeña por ahí así que vamos a seleccionar que esta casa no tiene vamos a ponerle si tiene oficinas recordemos que muchas casas tienen sus oficinas o como si fuera una recámara vamos a seleccionar que esta casa no tiene oficinas ahora vamos a ver si tiene comedor el dining room vamos a ver si cuál le vamos a poner nosotros un small un mediano un large vamos a seleccionar un mediano ahora vamos a ver en la cocina vamos a seleccionar que si la cocina es chica mediana grande de qué tamaño es nuestra cocina seleccionamos una grande ahora vamos a ver el tipo qué tipo de lugar vamos a ir a trabajar vamos a ir es una casa un estudio un apartamento una casa de dos pisos de tres de cuatro un edificio algo más grande ok vamos a seleccionar esto porque vamos a contar el tiempo que nos vamos a tardar en llegar hasta el quinto piso sexto piso o x o y z bueno esto nosotros vamos a seleccionar que es vamos a ponerle que es una casa de un solo piso ok ahora vamos a ver si tiene perros si tiene mascotas la persona de esta casa podemos seleccionar algo pero yo le voy a poner que no en esta casa no tenemos mascotas pero ustedes pueden seleccionar lo que ustedes gusten o lo que están poniendo para una casa ok ahora vamos a ver la condición de la casa que eso es muy importante porque con esto vamos a saber si le vamos a cobrar bien o mal porque nos podemos equivocar en la condición de la casa yo voy a seleccionar que esta casa está normal que tiene una limpieza normal donde está sucio y por eso nos están llamando pero tampoco está tan exagerado después vamos a hacer clic en submit para saber cuánto es el costo que nos va a dar esta casa en esta casa vamos a ver cuánto es lo que va a ser de acuerdo a todo lo que pusimos en esta casa en esta casa vamos a cobrar 193 dólares por al mes a la semana 174 y cada quincena 184 este es un precio estimado de acuerdo a los 15 dólares que pusimos que es el sueldo mínimo de un lugar ok el tiempo estimado también no lo va a aparecer cuánto es el tiempo estimado este tiempo estimado es aproximadamente de 4 horas sería para realizar este trabajo 4 a 5 horas dependiendo cuántas personas están yendo prácticamente es una de 4 horas ok bueno amigos pues miren esto ustedes pueden sacar todas las cuotas que ustedes necesiten cada vez que van a ir a dar un presupuesto y les va a ayudar bastante a saber cuánto es lo que van a cobrar en cada lugar cuánto es lo que más o menos si ustedes creen que es muy alto para su zona le pueden cobrar un poquito menos o un poquito más de acuerdo a sus servicios de cada uno de ustedes bueno amigos pues en esta aplicación nosotros la podemos descargar a nuestro teléfono solamente funciona para android o la podemos usar por medio de la página de internet kbooking system pueden ingresar ahí y ustedes pueden usarla desde ahí ok pueden registrarse y poder usarla al momento que tú te registras te va a crear automáticamente una página para tu negocio donde te da la oportunidad de que los demás clientes se encuentren en internet así que tiene muchos beneficios yo los invito a que se suscriban a la página que es completamente gratis y puedan tener beneficios de todo esto bueno amigos yo les voy a dejar en la descripción de este vídeo al link para que puedan ir directamente bueno amigos pues espero que este vídeo fue de su ayuda de su agrado si te gustó o te ayudó por favor déjame un comentario déjame un corazoncito ayúdame a compartir mis vídeos y los miro en el siguiente vídeo hasta la próxima bye bye chau